Bueno, estamos acá a 15 kilómetros de Bariloche, hemos descarrilado un vagón, pero no hay todo bien, la gente se ha alargado a caminar, son cerca de las 2 de la tarde y bueno, esperemos que nos vengan a buscar, o el colectivo en auto, porque así dejamos el tren, la gente ya está empezando a bajar, salió ayer a las 6 de la tarde Viedma y tenía que llegar al destino Bariloche a las 14 horas, esto creo que es Niriwa.